En el pasado terremoto vi la cooperación de su camión y no sé, fue algo emocionante para mí, para mi esposo que también acudíamos a ayudar, pero que ya no fue necesaria nuestra presencia. Vi como ellos todavía estaban ahí colaborando, fue una cosa muy bonita de saber que personas que uno admira también se presten para estos servicios tan bonitos. Aparte que quisiera saber el estado en que se encuentra uno de los integrantes de los babies, que supe que había tenido un accidente. Sí, lamentablemente. Y agradezco de felicitarlos. Muchas gracias. ¿Quién habla, perdone? La señora Guadalupe Olvera. Muchas gracias, doña Lupita. Ahorita vamos a contestarle todo esto. Mire, está Juanito del otro lado del estudio. Vamos a preguntar concretamente sobre la salud de Enrique. Muy amable, muchas gracias. Gracias. Que tengan buen día. Igualmente, señora. Hasta luego. Adelante. Ay, me mordí. Adelante, Juan. Adelante. Aquí estamos. Muy jóvenes todos ellos. Voy a...